8 años han pasado desde la última vez que un equipo mexicano estuvo compitiendo en la Copa Libertadores De ahí han llegado muchas figuras a la Liga MX que no han podido disputar el torneo más importante del continente Por parte de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, una de sus máximas figuras y su máximo goleador histórico no ha podido participar en la Libertadores Tal es el caso también del jugador de los Países Bajos que estuvo en un tiempo en la pandilla Hablamos de Vincent Jansen Tigres fue el último equipo en llegar en una final de la Copa Libertadores Sí estuvo André Pierre Gignac pero el que no probó las mieles de la Libertadores fue el compañero francés Florian Foban El América tuvo un fichaje importante por lo menos para ellos Jeremy Menés que fue un fracaso no probó las mieles de la Libertadores y tampoco lo ha hecho por lo menos hasta ahora Álvaro Fidalgo un jugador español que ha tenido muy buenos dividendos con las Águilas Dos brasileños que estuvieron en la Liga MX y que eran seleccionados del Scratch Duoro no pudieron participar con equipos mexicanos en la Libertadores Dani Alves con Pumas por el caso que ya todos conocemos y también Ronaldinho con el Querétaro que bueno se quedó a nada de ser campeón pero a la Libertadores ni la rozó Cruz Azul también tuvo lo suyo y es que Roque Santa Cruz el delantero paraguayo que tuvo un paso exprés por la máquina tampoco pudo probar las mieles de este torneo y eso que la máquina es un referente del fútbol mexicano en la Libertadores ¡Gracias! ¡Gracias!